Muy bien, damas y caballeros, seguimos de vuelta acá en tu programa Alto Voltaje, saludando a toda la gente que está escuchando el programa, por supuesto desde Concepciona. Y ya, un fuerte aplauso para toda la gente que nos escucha en el sur por el www.radio.chile.cl. Bueno, también saludar a Francisco Leiva, que está haciendo todo pasando ahí con el Grita Rock. Y hablando de Grita Rock, tenemos una invitada de selección, ¿ya? Bueno, su nombre artístico es, por supuesto, su nombre de Brown, ¿cierto? Karen Brown, ahí está. Ese es su nombre artístico, pero ¿el nombre original? Mi nombre es Karen Matos. Tú trabajaste un tiempo también en unos reality, entonces la gente te puede conocer si hablamos un poquito del reality, ¿cierto? O sea, no un reality, Factor X, estuve también en algunos programas del 13, como programas de talento generalmente, pero en el que más duré fue en Factor X. Factor X, cuéntanos un poquito de eso, yo me empiezo a refrescar la memoria también. Sí, mira, yo fui como solista participando en Factor X, desde como 10.000 que se presentaron en todo Chile, creo que dentro de los 50. Ya. Y ya después el jurado decidió que quería juntar a un grupo de niñas, entonces ahí formé parte de Dulce Tabú, que somos cuatro niñas que todavía estamos trabajando y pituteando por distintos lugares. Y ahí fue donde llegamos hasta como la séptima gala de Factor X. Igual llegué súper lejos, nunca pensé que iba a llegar tan lejos con las niñas. Entonces la gente ya te tiene que estar ubicando porque todo el mundo es Factor X, ¿cierto? Sí. Mi nombre, Esteban Arancilla. Cuéntanos un poco lo que haces tú acá en conjunto con Karen. ¿Qué hago en conjunto con Karen? Cuidado con lo que voy a decir. Con Karen, bueno, empezamos a trabajar ya más o menos dos años, ¿sí? Sí. Que nos conocimos. Yo la vi... Pero cuéntale, cuéntale tú, ¿cómo? Ah, yo la vi en la tele, en la tele, en la tele, el ego de la Karen. No, lo que pasa es que yo la vi en un programa... Vamos a partir de nuevo, vamos a partir de nuevo. ¿Ya? ¿Cómo conociste a Karen Brown? Bueno, la verdad, yo conocí a Karen Brown, estaba enfermo hace dos años en mi cama postrado y estaba viendo Alfombra Roja en ese tiempo del Canal 13. Y salió la niña cantando aquí y yo dije, esta niña tiene talento. Y yo quiero tocar con esta niña. Así que la... Me agregó a Facebook. Me agregó a Facebook y le propuse hacer un proyecto musical. Ahí empezamos a trabajar primero con algo nada que ver con esto, que es su disco, lo que es Karen Brown. Teníamos una banda que se llamaba Jazz in a Glass, en el cual tocábamos estándar de jazz, bossa nova, como esa onda de música. Así que ahí empezamos a trabajar y luego ella empezó a trabajar su disco y me adoptó a como su baterista oficial. Manager y toda la onda. Manager, claro. ¿Y a qué se siente ser ahí como Artapega, no? Sí, Artapega, porque esta niñita requiere Artapega. No, Artapega, pero a la vez es un gusto y una experiencia para mí estar trabajando con ella, ya que, bueno, todos después van a poder escuchar sus canciones. Encuentro que es un buen trabajo, es bueno que en Chile salgan sobre todo artistas así, emergentes. Así que hay que apoyar la música nacional. Súper. Antes de que escuchemos un poquito de música de Karen Brown, ya toda la onda, cuéntanos un poquito acerca, tenéis por ahí algún concierto ya pronto, en algunos festivales dentro de este mes que viene, en noviembre, que ya se nos va a hacer. Sí, en noviembre vamos a estar luego en la Biblioteca de Santiago, en el Auditorio. Todavía no se confirma la fecha, sí, pero van a estar luego en internet. También vamos a estar en el Club Amanda. Creo que la fecha es el 8 de noviembre y el 6 de enero que se viene el lanzamiento oficial. Súper interesante. Oye, y más interesante yo creo que es algún lugar donde la gente pueda ubicar todo tu itinerario, o sea, tu barrilla donde estáis haciendo cosas todo el año. Generalmente estoy, estamos como ingresando toda la página de Facebook, Karen Brown, Onda Grupo, y también en Twitter que es Karen y en Bajo Brown. Ya. Ese es el proyecto que se viene ahora fuerte este año, ¿cierto? Que va en conjunto también acá nuestro amigo baterista, que su nombre es... Esteban. Esteban, para que lo conozcan, ¿eh? Porque yo ya me sé aquí, ¿en qué pautas sale su nombre? Pero para que la gente lo conozca ahí en su casa, la gente que tiene el autito ahí, escuchando el programa, porque es muy buena música poner nosotros. Entonces para que los conozcan ustedes un poco más a fondo también. Ajá. ¿Ya? Bueno, Karen Brown, entonces, tiene, da una vez más el lugar donde la gente te pueda ubicar, postear, saber un poco más de ti, de los festivales, de los conciertos que se vienen del tuerme. Bueno, lo invito a todos para que se puedan unir al grupo de Facebook de Karen Brown, y también me pueden agregar a Twitter como Karen y en Bajo Brown. Súper. Y presenta tú mismo ahora el tema, porque estamos acá con el señor de Frías. ¿Ya? Ahora entonces vamos a presentar el single de mi disco que se llama Conmigo No Se Juega. Conmigo No Se Juega. Conmigo No Se Juega. Y lo siento, lo lamento por ti, en mi vida ya cambió el matiz. Pero en fin, ya pasó lo que pasó, ahora mírame a los ojos. Porque ya no eres lo que ayer me hacía vivir, porque en mi mundo ya no existes tú. Y ya no eres lo que ayer me hacía vivir, porque en mi vida ya no existes tú. No podrás sacarte de tu vida, porque en mi vida ya no existes tú. Y ya no eres lo que ayer me hacía vivir, porque en mi vida ya no existes tú. Y ya no eres lo que ayer me hacía vivir, porque en mi vida ya no existes tú. Y ya no eres lo que ayer me hacía vivir, porque en mi vida ya no existes tú. Y ya no eres lo que ayer me hacía vivir, porque en mi vida ya no existes tú. Y ya no eres lo que ayer me hacía vivir, porque en mi vida ya no existes tú. Y ya no eres lo que ayer me hacía vivir, porque en mi vida ya no existes tú. Y ya no eres lo que ayer me hacía vivir, porque en mi vida ya no existes tú. Ok, ya estamos de vuelta acá con Alto Voltaje Escuchando buena música de Karen Brown también Y entrevistándola un rato más con el gentil auspicio de Claro, por supuesto Porque con Claro, Claro, aquí tienes más Ya lo sabes, ahí con la portabilidad numérica Quiero ser Claro con Claro Vale la redundancia con Claro, estamos pasando Oye, Makiber 512, tenemos un distribuidor autorizado Tenemos también un distribuidor autorizado en Makiber 424 Y Monumento 1868 Ahí puedes encontrar distintas cosillas O comunicarte ahí mismo con Karina Chartman Y pedirle el servicio que realmente más te acomode Ya estamos también con Antipaz, lo mejor en decoración Ubícanos en Merced 315 Barrio Las Targas Y por supuesto el celular 9509, ya, 9645 Ahí puedes comunicarte con Felipe, ya Puedes comunicarte con las personas dueñas que Ver alguna prenda de estilo, alguna novedad que realmente tenga ahí En Antipaz, lo mejor en decoración Ya contarte también, contacto arroba antipaz.cl Puedes adquirir mayor información Y preguntar lo que tú quieras Ya, oye, saludemos entonces a los lugares donde estuvimos el fin de semana pasado Con la productora argentina, ya Restaurán marítimo, ya, de naturaleza Este restaurán está muy bueno Te voy a contar que está ubicado en Constitución 166 Ya, Constitución 166, el fono pedido Tú puedes hacerlo a través del 7356083 Es realmente increíble este restaurán Una hostia, todo muy bueno Ya, te vamos a contar después la página Para que puedas ver ahí todo, absolutamente todo lo que está pasando En el restaurán realmente vive la vida Que es muy bueno, chicos Ya, y ahí vamos a seguir con los otros lugares donde fuimos también Dándole el agradecimiento Estuvimos con la productora para salir el próximo Mella Fuera de acá también Para que nos escuchen, escuchen el programa Escuchen los actores Escuchen los músicos de Chile Y también pueden hacer como una retroalimentación Con los de Argentina ¿Qué les parece? Buenísimo Hacer como un multi-manager Ah, alto voltaje en multi-manager Oye, cuéntanos un poquito más acerca de Karen Brown ¿Cuándo comenzó este disco? ¿Cuántos años tiene ya? Yo creo que Conmigo no se juega el nombre del disco Así que cuidado No, empezó yo creo hace como unos dos años el proyecto Bueno, primero empezamos con la búsqueda de ¿Qué es lo que queríamos hacer? ¿Cómo qué estilo íbamos a abarcar? Porque a mí me gusta mucho el soul, el funk Como toda esa onda media negroide Y también teníamos que hacerlo un poco pop Para que fuera un poco más comercial Entonces, bueno, yo quise lanzarlo en marzo de este año Pero no se pudo por lo que salió de Factor X Entonces tuve que aplazar un poco el lanzamiento Y ahora ya venimos con todo Súper O sea, ¿cuánto tiempo ya lleva este disco así en mano? Ah, yo creo que un año Así listo Ya O sea, igual no es mucho No, no es mucho No es mucho tiempo Súper, se viene harta pega Sí Este compone siete temas ¿Cierto? Sí Un cover y los otros son inéditos Súper El cover es Ring My Bell Que es reconocido Uno así como medio ochentero Oye, ¿y la gente ¿Dónde puede ubicar el disco? Lamentablemente como es independiente Solo lo pueden ubicar como a través mío Entonces pueden pedirlo por ejemplo en Facebook Y ahí yo se los puedo llevar a cualquier lado Ya, pues ¿y cómo lo buscan en Facebook? Ah, tienen que agregar en Facebook como grupo En Karen Brown Y ahí me escriben un mensajito Y yo les puedo entregar mi disco Muy bien O si no, también para el lanzamiento Porque en el lanzamiento lo voy a tener Súper bien Sí, pues y en cada concierto igual Tú puedes vender los discos Claro Lo hacen, ¿no? Sí Hay que hacerlo Hay que hacerlo Yo les voy a pasar un dato Yo estoy postulando un fondar Así que tienen que poner en Facebook Gonzalo Muñoz C Y poner me gusta ¿Ya? Me siento como 900 Y tengo como 100 Ah, ya No, menos, menos Ya, pues un paréntesis no más chiquillos Ya Autoreferencia al máximo Ya, oye Y bueno Ahora se nos viene otro temita más, ¿cierto? Para que la gente siga escuchando Y te vamos a dejar invitada Igual cuando ya estés cerca del lanzamiento oficial Para que nosotros igual ahí podamos también cubrir alguna noticia Ya sea como radio o como revista Igual estamos trabajando con un amigo de una revista Y ahí nos podemos sacar fotografía y sacar más información Ya, genial Así que presenta el segundo temita nomás Ya El segundo tema es la única balada del disco Y habla de generalmente esas relaciones que pueden durar años Y uno no puede terminar con esa persona Así que va Me cuesta tanto decirte adiós Algo de ti Algo de mí Se fue perdiendo en el ayer Sueño fugaz que se quedó Dormido en pleno amanecer Dime por qué Si nos amamos con la fuerza De una estrella a punto de estallar He intentado odiarte Sacarte de mi corazón Pero es imposible Tus besos son una traición Es tan difícil de aceptar Que se ha herido nuestra relación Me cuesta tanto Decirte adiós Quiero llorar Quiero llorar Quiero gritar Hasta que Hasta que se endurezca el corazón Tal vez después De continuar Pueda rehacer mi vida sin pensar En ti Y en ese espacio solo de los dos Vuelvo a ser feliz Dime por qué Si nos dejamos tantas cueñas en la piel He intentado odiarte Sacarte de mi corazón Pero es imposible Tus besos son una traición Es tan difícil de aceptar Que se ha herido nuestra relación Me cuesta tanto Decirte adiós Me cuesta tanto Decirte adiós Decirte adiós Me cuesta tanto Dime por qué Si nos amamos Con la fuerza De una estrella A punto de estallar He intentado odiarte Sacarte de mi corazón Pero es imposible Tus besos son una traición Es tan difícil de aceptar Que se ha herido nuestra relación Me cuesta tanto Decirte adiós Decirte adiós Cuando te diga Cuando te diga ¿Cuándo deje de querer? ¿Cuándo deje de querer? Muy bien, chiquillos, seguimos de vuelta Hoy y ya un poco finalizando el tema de la música Porque igual se van a quedar acá un ratito más los chiquillos Tenemos otra invitada, igual una actriz espectacular Que nos va a contar un poquito, ustedes la van a conocer también Así que, bueno, antes que todo quiero ver qué les pareció la invitación, chiquillos Uy, yo encantadísima, onda Esta sería como la primera entrevista oficial de Karen Brown Porque yo había tenido tantas entrevistas, pero con las niñas de Dulce Tabú Ah, o sea, vamos a salir en la noticia, sí Ya está por venir chicos a grabarnos acá para tener registro audiovisual Vamos a salir en la noticia Y así que no, muy agradecida de ti Y ojalá podamos vernos de nuevo para seguir promocionando lo del disco Sí, es súper importante que yo lo hago con todos los músicos Mantener el vínculo por el vía correo Para, de pronto, seguir, por ejemplo, la evolución del músico Nosotros hace un tiempo atrás estuvimos con los Hipnopompicos Una banda que estaban creando música Lo estuvimos acá en la radio De hecho, ellos fueron al lanzamiento del programa Y a fin de mes, pronto ya, queda muy poco Ya van a sacar su disco propio Entonces, y estamos ahí, y vamos a estar ahí también Entonces, esa es la idea Es como ir acompañando la evolución del músico, del actor En fin, del poeta, también tenemos muchos poetas que van a ser invitados Dentro de este mes de noviembre igual En fin, de eso se trata el programa Así que la idea es que no se pierdan Y que de pronto, de pronto, digan ¿Qué tal a mediados de noviembre podemos ir de nuevo? O sea, como Instar Y por supuesto, el programa está hecho para gente como ustedes Que están haciendo cosas, que están haciendo música Así que, fuerte aplauso para ustedes Ya, así que súper bien Con el auspicio de Antipasi, claro, por supuesto Nos vamos al último tema Que nos va acá de aleitar nuestra amigazo Bueno, el siguiente tema Yo creo que le puede caer muy bien a todas las personas Porque habla de lo que nos gusta De la persona con la que estamos Así que este tema tiene mucha onda Me encanta, es uno de los temas que más me gusta del disco Y se llama Hay Tanto Que Me Gusta De Ti Súper, y con esta nos despedimos Dicenla Ya, vamos y volvemos, chicos Hay Tanto Que Me Gusta De Ti Eres como una estrella fugaz Que alumbra tan intensamente Y al sentir que te tengo Puedo tocar el sol Eres para mí, mi matiz Mi estrella jugada, mi principio y final Nunca se siente en el arte de amor Una causalidad, elemento vital En la piel sentimental Y siento Y siento Que este sentimiento se los dos Esa melodía Que a veces se deja atrapar por mis fantasías Y es que me encanta Y es que me excita sentir Mi principio y final Mi principio y final Con placenta en el arte de amor Una causalidad, elemento vital En la piel sentimental Y siento Y siento Que este sentimiento se los dos Que este sentimiento se los dos Mi estrella fugaz, mi principio y final Con la fiesta del arte de amor Una causalidad, un elemento vital Una pieza en mi mentalidad Y siento Que este sentimiento es de amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!